Hola amigos, como están? Saludos para todos. El día de hoy les traigo un videito más, como ustedes saben, siempre con videos para aprender un poquito más y salir adelante en nuestro negocio. Y para aquellos que todavía no tienen negocio, pues hoy los invito a que lo abran y no se van a arrepentir, les va a ir bien con la ayuda de Dios, les va a ir bien. Así que, como ustedes ya saben, el video anterior, nosotros habíamos hecho un experimento con lo que era el vinagre, jabón y sal. Estábamos utilizando esto para matar el monte y ver qué reacción tenía. Así que hoy les traigo yo el resultado, les voy a estar mostrando las imágenes para que ustedes puedan ver. Bueno, no imágenes, sino que el video para que ustedes puedan ver y me puedan contar cómo ven la cosa, si funciona o no funciona. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, aquí están los resultados. Miren cómo está esto. La verdad, sí, sí lo quemó, lo mató. Vamos a ver por ahí. Hay unas piezas, o sea, unas montes verdecitos, pero yo creo que no le eché suficiente. Porque la mayoría se murió, como ustedes pueden observar ahí. Y noto algo, que también donde se esprayó, se ve como húmedo. Si ustedes pueden ver, como brillante, húmedo. Y me imagino que es por el jabón. Porque el jabón se supone de que haga de que este mix que se hace se mantenga más, por más tiempo pegado en las plantas, ¿verdad? Y así las pueda matar. Miren. La verdad, sí, sí funcionó. Y como les digo, muchas veces hay clientes que les van a decir a ustedes que tienen alguna condición médica, ¿verdad? Que tienen algún problema médico, que tienen alguna enfermedad y que no quieren químicos. Entonces, pueden utilizar ustedes lo que es el vinagre con sal y de esa manera ustedes van a poder matar la maleza, el monte o los weeds, como ustedes le quieran llamar. La verdad, sí funciona. Y yo creo que este servicio, especialmente en estos dryways de piedra, se pudiera ofrecer una vez al mes. Para poder, ¿verdad? Cada mes venir y esprayar. Y de esa manera poder ganar, pues, un poquito más, ¿verdad? Esta fue una de las casas que hicimos. Y pues ahora nos vamos a ir a la otra propiedad. Y vamos a chequear allá cómo funcionó tan bien. Así que nos vamos para allá. Aquí estamos en la otra propiedad, amigos. Ahora les voy a mostrar yo los resultados en este pequeño caminito que hicimos. Y sí se ve bastante bien. Miren, esprayamos este montecito aquí. Se murió. Y esprayamos por ahí. Esta está un poquito viva todavía, pero se está muriendo. Aquí esprayamos también, miren. Esta está un poco, bueno, la mayoría está muerto. No sé si está retoñando o se está muriendo todavía. Pero se ve bastante bien. Este servicio, como les mencionaba anteriormente, se puede implementar, ¿verdad? Una vez al mes se podría hacer esto. Miren. Especialmente a veces, ¿verdad? Arrancar monte en estos lugares con piedra es un poco difícil. Pero parece que sí hace el trabajo. Y creo que es más barato. Porque un galón de vinagre vale como 3 dólares. Y aquí pues estaba bastante limpio. Aquí también esprayamos bastante para que no saliera nada. No había mucho, pero miren, no salió nada. Entonces se ve bastante limpio el caminito. Y estos pues obviamente se siguen muriendo. Y ya después ya solitas vuelan por ahí con el blower o algo, miren. Bueno amigos, entonces ahí están los resultados. Espero que hayan disfrutado el video. Y que hayan aprendido también. Para aquellos que no sabían que el vinagre también es fuerte y mata las plantas, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta nosotros de que sí lo hace. Porque si ustedes se dan cuenta también. Hay un veneno que se llama Roundup. Pero se dice que ese veneno causa cáncer, ¿verdad? Y quizá pues no te lo vas a causar en una vez que lo uses, dos veces, un año que lo uses. Pero con el tiempo puede causarte daños en tu salud. Y eso es lo que no queremos. Para nosotros, ¿verdad? Para cuidarnos nosotros mismos. Y cuidar también al cliente. Porque hay clientes que ya lo saben. Y ellos mismos te dicen, no quiero químicos. No quiero nada de químicos. Entonces, usa cosas orgánicas. Y pues, lo que es el vinagre, ¿verdad? Es una buena opción para fumigar estas áreas, ¿verdad? De piedras y todo eso. Las banquetas. Y una vez más, se puede implementar eso una vez al mes. Entonces, viernes cortas cuatro veces. Y la última semana del mes, ya echas el spray de vinagre. Y pues, mantienes a los clientes contentos. Y tú, pues, te ganas un par de pesos más. Así que hasta aquí llegamos con este video, amigos. Saludos para todos. Gracias por el apoyo siempre de ustedes. Gracias por comentar, por darnos un like. Y por sus suscripciones. Para aquellos que no se han suscrito. Los invito a que se suscriban a mi canal. Y vayan a chequearse todos los videos que tenemos. Tenemos más de 200 videos. Para ayudarles a ustedes a crecer en su negocio. Y con consejos siempre para crecer. Así que, saludos para todos. Bendiciones, amigos.